Gracias por continuar en Sintonía de Venezolana de Televisión. A esta hora nos vamos al Estado Táchira para conocer declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva la milicia nacional bolivariana! ¡Que viva la policía nacional bolivariana! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Saludos a todas y a todos. Saludos a todas y a todos. En verdad, y quiero además expresarle de parte de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Vamos a mandarle un aplauso a Nicolás Maduro desde aquí. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Les manda primero un saludo y además el agradecimiento eterno por lo que ustedes han venido haciendo. La valentía de este pueblo, la valentía de ustedes, la valentía de nuestras mujeres, la valentía de la juventud, la valentía de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, que nos ha tocado, les ha tocado enfrentar al sector más reaccionario que en algún momento ha existido en la política venezolana. No solo al sector más reaccionario, sino al sector más arrastrado al imperialismo norteamericano. Muy arrastrados, muy arrastrados, muy serviles, incondicionalmente serviles al imperialismo. Desapareció aquí en Venezuela la mal llamada oposición. Ya nadie habla de MUC, ya nadie habla de coordinadora, no. El jefe del imperialismo, él mismo dirige las acciones aquí en Venezuela, con sus halcones. Preocupados, según ellos, según ellos, preocupados por el pueblo de Venezuela. Que querían traspasar nuestra frontera con una supuesta ayuda humanitaria que ni es ayuda, ni es humanitaria. Ni es ayuda, ni es humanitaria. Pero que inmoralmente le bloquean a la revolución bolivariana la posibilidad de comprar alimentos en cualquier parte del mundo. La posibilidad de comprar medicina en cualquier parte del mundo. El imperialismo les dijo a los inectos que tiene aquí, apártense que vamos nosotros. Nosotros lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Este pueblo decidió ser libre. Atrás quedaron las historias que mandaban aquí los gobiernos de la Cuarta República y con ellos el gobierno norteamericano. Eso quedó atrás. Desde que llegó el comandante Hugo Chávez a la presidencia de la República, llegó el pueblo de Venezuela a la presidencia de la República. Y de ahí no se irá jamás. De ahí no se irá jamás. Ayer nos han fijado, ustedes saben, que en verdad no nos fijan a nosotros, se fijan ellos, fechas. Y se ponen una fecha y se ponen otra. Y al final no les cumplen ni a su gente, los engañan, los manipulan, les mienten. Y después con total de fachatez anuncian otra fecha. Y todavía hay sectores de la derecha venezolana, de la oposición venezolana, que sigue creyendo en estos fantoches. Se lo dijimos el 23 de febrero. ¿Qué iba a pasar? No pasó nada. No pasó ni un camioncito de ayuda humanitaria que nos amenazaron. Que dijeron que si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...yo le pido un aplauso a nuestros soldados y soldadas. A su moral, a su integridad, a su integridad. Una campaña bestial dirigida hasta el mismo jefe del imperialismo. El señor Trump haciéndole llamado a los oficiales venezolanos. Los que tengan familia en Estados Unidos se los vamos a echar. Les vamos a quitar sus riquezas. ¿Cuál es riqueza? Aquí lo que hay es una gran riqueza espiritual, moral, de dignidad... ...que esa no se la puede quitar nadie. Nadie se la puede quitar un pueblo, y menos un soldado. Toda esa campaña mediática, seguramente con infiltrados en algunos lugares... ...gente que estuvo con la revolución bolivariana... ...y que hoy, de manera descarada, cargados de sinvergüenzura... ...le consiguen defectos a Nicolás Maduro... ...pero encuentran virtudes en un facho... ...como el autoproclamado. Cosas que uno no entiende, ¿no? Pero ahí está esa gente... ...que un día estuvo al lado del comandante Chávez. Por eso nosotros cada día que nos levantemos... ...cuando uno se para y se cepilla los dientes... ...uno debe pararse ahí y decir... ...¿leales? ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! 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 ¡Nunca debemos traicionar! Y el que tenga alguna duda... ...y el que tenga dudas... ...el que tenga dudas... ...aquí ustedes lo han visto, ¿cómo actuarían ellos? El que tenga dudas... ...observe cómo actuarían ellos... ...que son capaces de cualquier cosa... ...aplauden los asesinatos... ...la quema de personas vivas... ...lo aplauden... ...y declaran héroes a los que cometen ese tipo de actos... ...aquí nosotros estamos... ...haciendo lo que nos corresponde... ...luchando... ...resistiendo... ...luchando... ...resistiendo... ...y al final de toda... ...esta película... ...nosotros... ...venceremos... ...al final de todo lo que está ocurriendo... ...nosotros... ...venceremos... ...hay gente que no le gusta... ...que nosotros digamos así... ...que nosotros venceremos... ...nosotros... ...venceremos... ...cucha, Marco Rubio... ...nosotros venceremos, Marco Rubio... ...porque tú no conoces la historia de este pueblo... ...Marco Rubio cree que amenazándome a mí... ...amenazando a Nicolás... ...amenazando a la Fuerza Armada... ...algunos compañeros... ...se acaba la Revolución Bolivariana... ...le voy a decir algo, Marco Rubio... ...nosotros... ...nosotros aguantamos... ...aguantamos... ...aguantamos... ...quizás el golpe más duro... ...que le puede ocurrir a una revolución... ...como la nuestra... ...que fue la partida del comandante Hugo Chávez... ...la aguantamos... ...con dolor... ...con tristeza... ...con rabia... ...con arrechera... ...pero la aguantamos... ...la aguantamos... ...y no nos hemos rendido... ...ni nos vamos a rendir... ...ni nadie podrá rendirnos... ...ni hoy, ni mañana, ni nunca... ...por eso grito... ...a los cuatro vientos... ...nosotros... ...venceremos... ...nosotros venceremos... ...tengan la certeza... ...tengan la certeza... ...que este pueblo va a vencer otra vez... ...y que estos que andan arrodillados al imperialismo... ...van a tener que entender... ...si quieren tener un presidente... ...lo único que tienen que hacer es ganar... ...unas elecciones... ...más nada... ...pero las elecciones... ...cuando sean elecciones... ...no cuando ellos quieran... ...y aquí hubo unas elecciones el 20 de mayo... ...¿que ganó quién esas elecciones? ¡Nos! ¿Quién ganó? ¡Nos! ¿Por quién votamos nosotros? ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Por Nicolás! ¡Votamos por ellos! ¿Y acaso nuestro voto no vale? ¡Sí! ¿Ah? ¿Acaso nuestro voto no vale? ¡Sí! Y de un plumazo el jefe del imperialismo dice... ...nos vamos a poner a este... ...porque este es el más arrastrado... ...de todos los malos hijos de Venezuela... ...aquí no manda el imperialismo... ...aquí manda... ...el pueblo... ...el pueblo... ...y hoy miren... ...qué casualidad... ...yo estaba ayer... ...en Caracas... ...en otros sitios... ...dando vueltas... ...revisando... ...por ahí andaba... ...siempre me aparezco por algún lugar... ...y dije hoy... ...me voy para el Táchira... ...a ver cómo está... ...nuestro pueblo... ...nuestro partido... ...nuestra gente... ...me vine para acá... ...porque uno debe estar... ...donde está la movida... ...donde está la movida... ...ahí tiene que estar uno... ...la palabra motiva... ...pero el ejemplo... ...convence... ...pero fíjense la casualidad... ...la casualidad... ...yo estaba... ...llegando aquí... ...y me encontré aquí... ...en... ...en... ...el estado Táchira... ...con el... ...almirante Ceballos... ...almirante Jefe Ceballos... ...comandante... ...del Seofán... ...que se vino a qué... ...a pasarle revista... ...a la tropa... ...comandante... ...vino a pasarle revista... ...a sus tropas... ...por otro lado... ...se vino mi hermano... ...Jesús Suárez Churio... ...a pasarle revista... ...a sus tropas... ...y por otro lado... ...se vino el general... ...el mayor general López Vargas... ...a pasarle revista... ...a la Guardia Nacional Bolivariana... ...y aquí está... ...el segundo comandante... ...de la policía bolivariana... ...destacado... ...destacado... ...el general González... ...Viña... ...destacado aquí... ...con su tropa... ...con su tropa... ...con su gente... ...no fue que nos obligaron... ...no fue que nos mandaron... ...sino que vinimos... ...a ver... ...cada quien a su gente... ...pero nos encontramos... ...y esa en esencia... ...es la unión cívico-militar... ...esa en esencia... ...es la unión cívico-militar... ...ves... ...Pueblo y Fuerza Armada... ...Pueblo y Fuerza Armada... ...no... ...el comandante de la milicia... ...aquí está este jefe también... ...el jefe completo... ...comandante del CEO... ...comandante... ...jefe... ...comandante estratégico-operacional... ...de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y nuestro pueblo hecho milicia... ...unión cívico-militar... ...ayer se lo demostramos... ...no caímos... ...en lo que ellos querían... ...no caímos... ...no les dimos los muertos... ...que ellos querían... ...actuamos muy inteligentemente... ...muy inteligentemente... ...conteniendo... ...aflojando... ...conteniendo... ...aflojando... ...hasta llegar... ...a la victoria... ...hasta llegar a la victoria... ...hoy... ...se consolida... ...la victoria del día de ayer... ...mañana consolidaremos aún más... ...esta victoria... ...que ellos han venido anunciando... ...derrota en derrota... ...desde el día 5 de enero... ...nosotros... ...no crea... ...nadie vaya a pensar... ...que pasó el 23 de enero... ...y ellos se van a entregar... ...no... ...yo tiene un jefe... ...con mucho odio... ...al venezolano... ...a la venezolana... ...nos odian... ...y nos odian... ...por una razón sencilla... ...porque este pueblo tiene dignidad... ...si Nicolás Maduro... ...fuesse un presidente... ...como el becerro del lado... ...con el perdón de los becerros... ...debo decirlo... ...si fuera un... ...un presidente... ...como el subpresidente... ...becerro del lado... ...arrastrado... ...chupa medias... ...del imperialismo... ...nos abrazarían... ...nos abrazarían... ...tendrían asegurado... ...tendrían asegurada... ...asegurado al petróleo... ...para no sé cuántos años... ...solo para ellos... ...sin pagarle nada a Venezuela... ...pero aquí llegó Hugo Chávez... ...y levantó la bandera de la dignidad... ...llegó Nicolás Maduro... ...y agarró la bandera de la dignidad... ...y la levantó... ...y no hay un presidente... ...servil al imperialismo en Venezuela... ...hay un presidente digno como su pueblo... ...puesto por su pueblo... ...y que no va a traicionar jamás... ...al pueblo que lo eligió el día 20 de mayo... ...tengan la certeza... ...que así va a ser... ...movilización popular... ...la receta... ...esa es la receta principal... ...movilización popular en apoyo... ...a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...como dice el hermano Freddy Bernal... ...como dice el hermano... ...Manuel Bernal... ...el mayor general... ...comandante de la red... ...o el general Noroño... ...aquí presente de la SODI... ...todo esto es un equipo de trabajo... ...de hermanos... ...no hay manera... ...no hay manera... ...que ellos intenten dividir las fuerzas revolucionarias... ...ya no pueden... ...ya no pueden... ...deben declararse... ...derrotados en ese campo... ...deben declararse derrotados en ese campo... ...quien hoy... ...hoy salga por ahí... ...a decir... ...reconozco al autoproclamado... ...y no te quiero Nicolás... ...tengan la certeza... ...que hay billetes... ...de por medio... ...no hay principio... ...ahí no hay principio... ...de ningún tipo... ...lo que hay es... ...plata... ...plata... ...de por medio... ...al pueblo venezolano... ...no lo van a comprar con plata... ...porque ese pueblo... ...hace tiempo nos demostró... ...a nosotros... ...que está por encima... ...de esos dirigentes... ...tapa amarilla... ...de esos dirigentes traidores... ...nos lo demostraron... ...el 27 y 28 de febrero... ...del año 89... ...nos lo demostraron... ...el 11 de abril... ...con Hugo Chávez... ...y hoy... ...nos lo están demostrando... ...en la calle... ...por eso la dirigencia... ...yo le he pedido... ...la dirigencia política... ...tiene que estar al lado... ...donde está el pueblo... ...si al pueblo le va bien... ...le va bien a la dirigencia política... ...si al pueblo le va mal... ...ahí tiene que estar... ...la dirigencia política... ...para que le vaya mal también... ...si al pueblo lo golpean... ...ahí debemos estar nosotros... ...dando el ejemplo... ...es muy cómodo... ...es muy cómodo... ...una computadora... ...pa-pa-pa-pa-pa... ...ta-ta-ta-ta... ...y el calorcito... ...y la batalla... ...y la batalla... ...y la tarea... ...y la cara... ...y aguantar... ...y luchar... ...y luchar... ...y luchar... ...porque ustedes saben... ...que la victoria tiene muchas... ...muchas caras... ...la derrota no tiene... ...no tiene cara... ...casi nunca... ...por eso es que ustedes no han visto a nadie... ...de la oposición salir hoy a decir... ...fracasamos... ...nadie... ...ninguno de ellos va a decir... ...que están metidos en un desastre... ...ninguno de ellos... ...si hubiesen obtenido un solo éxito... ...uno solo... ...estarían haciendo fiesta... ...estarían... ...estarían hoy... ...haciendo una fiesta... ...en el mejor salón... ...de Caracas y de Venezuela... ...estarían haciendo una fiesta... ...ellos... ...y el pueblo jodido... ...entonces... ...la pelea y la lucha que estamos dando hoy... ...nos corresponde a todos los venezolanos... ...y las venezolanas que creemos en este país... ...a los que amamos esta patria... ...a los que sentimos esta patria... ...en las buenas... ...y en las malas... ...si es en las malas... ...más rápido aún... ...hermanos y hermanas... ...yo me siento... ...yo me siento... ...en verdad... ...no sé si el término es adecuado... ...pero... ...orgulloso... ...uno puede decirlo... ...orgulloso de ustedes... ...le doy las gracias... ...infinitamente a ustedes... ...hermanos y hermanas... ...la patria no se vende... ...la patria se defiende... ...la patria no se vende... ...la patria no se vende... ...la patria se defiende... Y ustedes no tienen el privilegio, si se puede decir también, que tengo yo en este momento de ver las caras de ustedes. Ustedes no tienen ese privilegio, yo los estoy viendo todos de frente. Y lo que yo siento es ahí, primero que es pueblo, aunque por ahí salió una escualidad diciendo que había que cambiar pueblo por ciudadano. Ustedes tendrán que cantar el himno, ¿cómo se llama el himno? Gloria al ciudadano. No, pega, pega, ¡Gloria al bravo pueblo! Eso es lo que pega, porque nosotros somos pueblo en esencia. Nosotros somos pueblo en esencia y ver los rostros de ustedes es pueblo. Aquí no hay burguesitos, ¿ves? Aquí no hay burguesitos, ¿ves? Aquí no hay niños de papi y mami, que están soñando, que jugaron Nintendo, jugaron Nintendo, estaban en una guerra y creen que esta es la guerra que ellos van a venir a pelear. Y nosotros aún no hemos peleado. Yo quiero que conste que nosotros hoy en día no hemos peleado aún. Rondón hasta ahora no ha peleado. Rondón está expectante, solo esperando cuando tenga que pelear. Ojalá no sea necesario hacerlo. Nosotros nos hemos limitado a defender nuestro territorio, nos hemos limitado a estar unidos, nos hemos limitado a estar organizados, a estar movilizados, pero no hemos peleado con nadie. Ojalá no sea necesario pelear con nadie, pero el día que nos toque... ¡Pelearemos! El día que nos toque... ¡Pelearemos! Y si en esa pelea se nos va la vida, se nos va la vida con el amor hacia una patria, hacia un pueblo, con la entrega de la conciencia de lo que uno cree, de lo que uno ha aprendido y de lo que uno defiende. Hermanos y hermanas de Táchira, de Mérida, de Varina, del Zulia, de Trujillo, de Caracas, de Cogedes, de la Juventud. Hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, ya estamos en la calle y estamos en la batalla y vamos rumbo a la victoria. Y estaremos en la calle, en batalla y en victoria, como nos dijo nuestro comandante Chávez. Rodilla en tierra, fusil a Londra, mayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda, defendiendo la patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Leales, traidores! ¡Leales, traidores! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la patria socialista! Allí teníamos al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, acompañado de otros integrantes del alto mando político de la Revolución Bolivariana y también del alto mando militar, junto al pueblo del Estado Táchira, en este recorrido por la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, para constatar el desarrollo habitual y cotidiano de las actividades en la región. ¡Gracias!